La verdad que haciendo todo un balance de estos casi 40 días, la verdad que la gente está tomando conciencia de todo lo que está pasando con este gran problema, ¿no es cierto? Si bien en un principio tuvimos algunas cuestiones de que por ahí como que no se entendía cuál era la medida en este caso, el hecho de quedarse en casa, hoy podemos decir desde el ámbito policial de que hay mucha solidaridad y que se está haciendo caso a esta medida de poder tomar distanciamiento que hace en casa salir si solamente es necesario. A nivel regional en las últimas horas se han habilitado algunos comercios, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente? También la posibilidad de salir a caminar una hora al exterior, ¿qué comportamiento ha tenido la gente? En ese sentido sí, ya hemos caminado la zona céntrica, en este caso de San Martín, ya que tuvimos una reunión un poco más temprano sobre este tema también y la gente se está comportando bien, está tomando distancia, está colaborando con el comercio también porque, bueno, por allí vamos a ver un gran número de gente quizás en alguna casa, en alguna panadería, en algún lugar donde se vendan elementos necesarios para poder pasar el día, la semana. En eso se está viendo un gran compromiso social. ¿Se conoce algo de un presunto caso de COVID o de una persona que es sospechosa de tener COVID y que habría llegado de Brasil? No, no tengo todavía noticias sobre ese caso en lo que va del día. ¿Ha escuchado el rumor nomás? Y sí, como, a ver, tenemos mucha información que primero tenemos que, bueno, se recibe toda la información, la tenemos que evaluar, esto es algo que hay que tratarlo seriamente, entonces tenemos por las redes sociales quizás circulan mensajes que no son reales y hay una falsa alerta hacia la sociedad, por eso hay que confiar en las noticias oficiales, exactamente. En definitiva, ¿está muy satisfecho, comisario, con los resultados de los controles que han habido? Claro que sí. El doctor Rufail dijo que cero casos había hasta el momento y, bueno, me parecía que era un buen indicio. Eso es bueno, eso es un buen resultado y es un buen panorama que tenemos aquí en la zona este. No puedo dar datos de otras regiones ya que me toca el control policial de aquí, de los cinco departamentos, pero eso es avisora de que la sociedad o el este mendocino está comportándose de una manera correcta. Esta flexibilización de la cuarentena, ¿amerita que la policía tenga más trabajo, mayores controles en la calle? Evidentemente que va a ser así. Esto pasa a ser ya una función más de la seguridad ciudadana y se van a reforzar algunos controles, por supuesto, y se va a tener en forma permanente patrullas urbanas para que estén generalmente transitando el radiocéntrico de los departamentos.